Y continuando, ese programa no es legal, pero a como de broncas con los artistas. De primera mano les dimos a conocer que los resultados de Ninel Conde habían dado positivo para cocaína. Nos comunicamos con el abogado que lleva el caso del lado de Giovanni Medina, licenciado Sergio Arturo Ramírez, para que nos hable al respecto. Abogado, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy gracias. Abogado, ¿por qué ante la Procuraduría o ante la instancia que se ha hecho lo de Ninel Conde, salió positivo para cocaína y todo lo que ya se ha hecho, que el del pelo, que el de la sangre, que el de la orina, en diferentes hospitales ha salido negativo? ¿Qué explicación podemos tener al respecto? No, hay una explicación que es la más lógica, que es la coordinación de los tiempos, de cuando se llevó a cabo el estudio por parte del INSIPO y de los estudios particulares que ya se hacen. Lo que lleva a cabo el tribunal es una prueba por conducto de su propio instituto, que es el que determina las pruebas, en este caso, toxicológicas. Ok, ahora abogado, entiendo que la señora Ninel Herrera Conde, la mamá de Manuel, que es su contraparte, está pidiendo la anulación de esas pruebas. ¿Se puede hacer esta anulación de pruebas? No, lo que se puede llevar a cabo es una impugnación. Ok. Más, sin embargo, esto es relativo, siendo que es un recurso que tiene para, digamos, apelar, como cualquier persona lo puede hacer a cualquier acto, a cualquier acto de autoridad. Sin embargo, el resultado es impugnable. Por su misma naturaleza, aquí ha salido positivo. Abogado Sergio Arturo Ramírez, usted hace un año y poco más, estamos que en abril, en marzo, hace un año o un mes, usted estaba en contra de Giovanni Medina y lo quería meter a la cárcel. ¿Cómo me explica que ahora usted sea su abogado? ¿Ya en un año o un mes ya es una persona decente, ya no es un delincuente? No, el día de hace un año, bueno, yo tuve el asunto por parte de un denunciante que omitió en todo momento darse un nombre, que se determinaba que existía un fraude, que se determinó una orden de aprehensión por parte de una autoridad, la cual después se llegó a un arreglo por las partes, se determinó que no era responsable de Giovanni y después me buscó como cualquier cliente, nosotros somos vínculos, no nada más. Pero usted hace un año o un mes, esto desea de Giovanni Medina, vamos a escucharlo. Adelante. Conocimiento y tratamos de hacer una detención a lo que el señor salió huyendo, al parecer logró detectar que estábamos nosotros cerca y 10 minutos antes de que nosotros pudiéramos ingresar el huyó del lugar de los hechos. De alguna manera ella, a nuestro criterio, puede ser copartícipe del delito y el encubrimiento que ha llevado a cabo es notorio, pero eso lo tendría que determinar la misma autoridad. Oiga, abogado, yo con todo el respeto digo, no soy abogado, pero por sentido común y ética, ¿usted por qué defiende a una persona que hace un año usted quería meter a la cárcel? Pues bueno, hace un año, el señor yo recibió su contraparte y el día de hoy, pues en los discos, yo pienso que consideró el que después de haber una acción que yo ya acabo en contra de él, voy a llevar acciones igual de eficientes para el asunto que está atendiéndonos el día de hoy. Ok, este, es común esto que, sin ser abogado, le pregunto como persona civil y de a pie, ¿es común que una persona a quien usted quiera meter a la cárcel un año después lo defienda? Pues pasa regularmente, digo, ven que hay resultados positivos con sus contrapartes y pues no buscan a uno como abogado. Ok, pues muchas gracias abogado, buenas tardes, un gusto en saludar, hasta luego. Igual, hasta luego. Él es el abogado Sergio Arturo Ramírez, que hace un año estaba intentando meter a Giovanni Medina a la cárcel y ahora está intentando quitarle el hijo en el contra. Sí, es muy raro, ¿no? Qué confuso. Sí, sí, porque hay conflictos de intereses, aunque, ¿no? Forzosamente, forzosamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta situación. Mientras tanto, vamos a tener... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.